Estimado usuario de Internet campechano, en este video podemos apreciar cómo participar y votar de manera múltiple para la opción que usted elija. La encuesta virtual no tiene más seguridad y tiene una alta debilidad, por lo que puede ser manipulada incluso por un usuario de Internet común sin conocimiento de informática. Por ello está siendo difundido en Internet para que usted aprenda en tres sencillos pasos cómo votar cientos de veces por su candidato. 1. Entre a las páginas tribunacampeche.com, telemarcampeche.com y crónicacampeche.com, la que usted elija. 2. Vote por su candidato. 3. Entre a Home desde su navegador en la opción de restablecer ISP y continuar. A continuación, repita estos pasos las veces que usted desee. Este video ha sido difundido en Internet para cuando los medios Tribuna Campeche, Telemar y Crónica pongan a medición intereses de personas, medios y partidos políticos. La encuesta se encuentra hospedada en la página telemarcampeche.com y puede ser administrada y manipulada por los directivos o proveedores del servicio, quienes lamentablemente se prestan al engaño y fraude. Lo irónico de estos medios y supuestos proveedores, según profesionales, es que estas empresas juegan con las tendencias electorales y desean prefabricar escenarios políticos poco creíbles. Así que ya quedó enterado. ¿Quiere que gane su candidato? Siga tres sencillos pasos. Vote por él cientos de veces y no se duerma, pues cuando su candidato esté ganando por la noche, por las madrugadas, el proveedor ya le habrá manipulado, exponiéndolo como perdedor en la mañana. ¿Quiere que gane su candidato?